Las ventajas de Farnaces contra Domicio hacen conocer la diferencia de las buenas o malas tropas. Tres legiones resisten un aumento a los bárbaros. Uno solo consigue hacer su reiterada sin pérdida. La conducta de las seis legiones en la batalla de Zika, que rompe todo lo que se presenta delante, aunque compuesta solamente de 1.200 veteranos. Así ver cuál es la influencia de un puñado de valientes. Esta era más marcada entre los antiguos. Así como en los modernos se nota más en la caballería que en la infantería. La victoria naval de Bantino, con barcos de carga contra Octavio, que mandaba las cámaras, es notable. Los combates navales no hay insinuaciones al pie firme. Y los veteranos romanos, los más valientes de todos los hombres con la espada en la mano, estaban casi siempre seguros de pensar tanto en tierra como en la marra. Las armas de fuego que han producido una revolución tan grande en tierra, han hecho uno muy grande en la marina. Las batallas se deciden a cañonazos y con el efecto del cañón depende de la posición que ocupa. El arte de maniobrar y tomar esta posición decide de las batallas navales, las tropas más intrépidas. Nada puede en un género de combate en donde es casi posible el abordar. Si la victoria se decide por doscientos cañones que desamparan, corten las maniobras, rompen los palos y vomiten la muerte desde lejos. La táctica naval ha adquirido otra importancia. Interesante, los combates de mar no tienen nada de común con los de tierra. El arte de artillero está sometido a la maniobra que mueve el návio, da a las batallas posiciones de enfilado o lo presenta a las balas de un modo más ventajoso. Si a esta táctica particular de cada návio se añade al principio de táctica general, que todo návio debe maniobrar de la manera más conveniente en la posición y en la circunstancia en que se encuentre para atacar un návio enemigo y aflojarle el mayor número de balas posibles, se sabrá el secreto de las victorias navales. Las gáleras eran barcas de remo, muy largos, con pocos palos y escasa vela. Nada a propósito para detener el viento y de ningún modo útiles para bloquear y cruzar. La superioridad en la mar no daba las mismas ventajas que el día de hoy, ni impedía atravesar los mares. Bien sea el Adriático Mediterráneo, César y Antonio pasan el Adriático desde Brines y Perú en presencia de flotas superiores. César pasa de África y Sicilia, y aunque Pompeio fue casi siempre dueño del amor, nos acosinó muy pocas ventajas. De la marina, de los antiguos, no se hubiera podido decir, el tridente de Neptuno es el centro del mundo, máxima que es positiva en nuestro tiempo. Capítulo 14 El cuño del año 49 y el puerto de Aquilaria y siete legues de Clavilla, Capobueno, en una buena rada forrañera, situada entre los cabos. Dicen, barco ahí se puso en marcha. El tercer día llegó el río Belgrada, el día de hoy, Magdalena, que se precipita en la mar entre Útica y Cártico. Estas dos ciudades están distantes de una de las otras tres legues. El campo de Sipión estaba situada entre ellas en la invocadura de ese río, en una roca muy escarpada que domina la mar. Yendo en pendientes suaves por el lado de Útica, de donde no estaba separado sino una mía. El varo que mandaba por Pompeo estaba acampado al pie de los muros de Útica. Una de las alas estaba cubierta por la ciudad, la otra por un gran teatro construido delante. Doscientos poquís mercantes estaban ingrados en el puerto. Corrión les mandó, bajo pena de ser mirados como enemigos, de dirigirse delante del campo de Sipión lo que hicieron en el acto. Al día siguiente, el campo cerca de Útica se ocupaba en atrecerar su campo cuando la venguardia de Rejuba se presentó. Lo que dio lugar a un encuentro en el cual este príncipe sufrió una pérdida considerable. Los dos ejércitos permanecieron así a la vista muchos días, ocupándose por una y otra parte en supornarse los soldados. Pero al fin, en el mes de septiembre, venieron a las manos. Faro fue rechazado y perdió dos mil hombres, abandonó su campo y se refugió detrás de las murallas de la ciudad que ocurrió en el taco. En este tiempo llegaron las noticias de España que anunciaban las grandes ventajas que César acababa de conseguir contra Franio. Sin embargo, el rejuba se puso en marcha con un ejército considerable para libertad a Útica. Se le aconsejó a Curión que tomara posición en el campo de Sipión y esperara la llegada de las dos legiones que estaban en Sicilia. Se inclinó a este partido, pero cuando se ponía en marcha, tuvo aviso de que Ruba se había vuelto a su reino y que Sabur solo se aproximaba con una parte del ejército. Él solo decidió marchar contra él. La caballería de los dos ejércitos se encontró en el río de Magreda. La acción fue viva. La de Sabur fue batida. Su campo sorprendido perdió mucha gente, pero Ruba estaba a retaguardia. Curión continuó en seguir al enemigo de unos cinco legos y fue detenido por la caballería del ejército del rey, que atacó tropas casadas. Después de una batalla muy peñada, Curión fue cercado por la caballería nómida, viendo la batalla perdida. Trató de ganar las montañas, pero no lo consiguió. Todo su ejército fue acuchillado, quedando al mismo muerto. En el campo de batalla, Ruba, quien había dejado con cinco cohortes guardando el campo, podió la orden de embarcarse para pasar a Sicilia. Pero un terror, pánico, se apoderó de los marineros. La flota ganó el largo y las cinco cohortes fueron asesinadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!